Sánchez Molina, Orozco y Ruiz, Estrada Rojas, Yarley Patiño y Everaldo Bejines, todos dirigidos por Carlos Bracamontes, el nuevo hombre que tiene el peso de sacar a este equipo, vaya compromiso, no aparecía en la primera división profesional, por lo menos dirigiendo hace 5 años, y ahora un fuerte compromiso. Y esta es la alineación del campeón, Bernal, Beltrán, Verón, Castro y Pineda, atrás de Alindo, Medio Campo, Leandro Augusto, de los mejores del campeonato, el parejita López, reaparece a Hilton, Marioni, Alonso, adelante, el director técnico Hugo Sánchez, que está expulsado, y seguramente estará desde algún palco, donde ya no va a poder aventar el saco, y donde se va a tener que portar mejor, pero bueno, Pumas Dorados, el campeón, se mete al Carlos González y González en Culiacán, Jepu, nos vamos, disfrútelo. Un duro rival que quiere resurgir, quiere regresar por sus fueros en este campeonato. Eugenio Díaz, muy buenas tardes, te saludo con gran afecto aquí en la posición de comentarista de TV Azteca. ¿Cómo estás, Jesús Humberto López? Un placer saludarte. Nelson Amparán, la gente que estará sobre el terreno del juego, y por supuesto, a la afición al fútbol mexicano en todo nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Un partido, ya se ha dicho muchas veces, sumamente importante, es una final cada ocho días, la que se juega el equipo de Dorados. Hoy con la posibilidad ante su público, que ha venido hoy en muy buena forma, a verlos a ellos, sí, y a ver también a los Pumas. Un equipo que genera muchísima convocatoria en cualquier punto de la República Mexicana, donde se paran. Lo vimos en el aeropuerto hace unas horas, lo veíamos a la fuera del estadio. Gente de Tijuana ha manejado hasta esta ciudad, son muchísimos kilómetros para ver a los Pumas de la Universidad. Un equipo que, de alguna manera, se quejaba, ¿no? Porque el equipo de Dorados no había accedido a cambiar de teoreario y hasta de día su partido, porque los Pumas, bueno, sabemos que están jugando la Copa Campeones y Campeones de la CONCACAF. Tienen de empatar frente a la Olimpia, allá en Honduras, un muy buen punto. Así es que, son los equipos que creo que no nos van a sorprender. El Pumas, prácticamente, es su alineación tipo titular, sobre el caso de Lozano, que está suspendido en Trapineda, que es el recambio natural. Y el caso de los locales que tampoco nos van a sorprender juegan, los que siempre juegan. Es decir, no hay sorpresas, es un plantel no muy vasto, así es que veremos las caras de siempre de Jesús Humberto López. Así es, conforme transcurre el tiempo y ante la ausencia de resultados, el conjunto de Sinaloa parece que cada vez se acerca más a una misión con luces imposibles. Eludiendo el defensa.